El deporte ha sido el principal protagonista de la matinal de este domingo 24 de septiembre en la localidad de Nerva. El pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz y el complejo deportivo Antonio Galindo han acogido encuentros de balonmano y fútbol respectivamente con mucho seguimiento por parte de aficionados. Lleno durante toda la mañana se mostraba el pabellón nervense donde se pone de manifiesto una vez más que el deporte del balonmano que otrora viviera sus mejores momentos competitivos vuelve a estar en el candelero. El ambiente fue verdaderamente maravilloso y festivo para recibir el partido que el equipo de veteranas del Nerva balonmano jugó contra el Asap Sevilla en el inicio de una mañana de grandes emociones balonmanistas. Las féminas del balonmano nervense que se presentaron en el pasado mes de marzo siguen catapultando toda la expectación y continúan un camino de ilusión que mantiene a una treintena de jugadoras dándolo todo por este deporte. En esta ocasión el partido contra el Asap Sevilla, club deportivo de amigas del balonmano sevillano, ha dejado patente la positiva evolución que este equipo ha tenido desde su presentación. Y hemos podido ver cómo el nivel va en aumento, aunque evidentemente los resultados no son el principal argumento. Tanta es la ilusión que genera el equipo de veteranas nervense que se plantean incluso federarse para poder participar en distintos eventos y concentraciones de balonmano que se disputarán en distintos puntos de nuestra geografía, incluido Nerva. Pues sí, otro momento. Hemos empezado la temporada y como vemos, la verdad no se nos han quitado las ganas de jugar a balonmano y tenemos más de 20 veteranas entrenando todos los días aún. Bueno, y sobre todo que desde aquel primer partido, aquel estreno, ahora la evolución ya se nota. Sí, hombre, claro. Hace muchos años que no cogían un balón de balonmano y ya poco a poco ya van evolucionando, claro. Hoy contra Asap Sevilla, cuéntale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues no lo sé porque no he visto ningún partido de ella ni nada de eso. Es solamente para pasarlo bien. Esto de los veteranos es para pasarlo bien, solamente para jugar a balonmano, recordar viejos tiempos y eso. Porque evidentemente la rutina de venir a entrenar en tres semanas, evidentemente también gusta ponerse la camiseta y salir a jugar un partido. Sí, sí, sí. Después de que venimos todos, venimos en principio dos días a la semana a entrenar, que venimos casi 20 a entrenar, que la verdad que está bastante bien, está muy motivada. Y después lo que gusta es un partidillo como este, con Triana. Bueno, que tengo entendido que se está barajando la posibilidad de federar a las veteranas, que esto daría pie a jugar concentraciones. Exactamente. Estamos barajando de federar a las veteranas, estamos primero hablando, poniéndonos de acuerdo entre nosotros y si la mayoría están de acuerdo, pues vamos a federarla, que será en concentraciones. Por ejemplo, cuando vengan aquí, lo hagamos aquí en Nerva, pues jugamos todas, me parece, dos partidos cada una y nos vamos enfrentando durante una mañana o una tarde entera al balonmano. Muy bien, que sería pues cada jornada en un lugar distinto. En un lugar distinto, sí. Me parece que son cinco sedes, en principio. Bueno, lo que está claro es lo que arrastra esto también. La expectación como que hay ya y todavía esto prácticamente no lo afecta. Pues la verdad que sí, que ya se vio el año pasado que cuando con los veteranos y con las veteranas jugamos aquí los partidos estaba el pabellón completo. Sí, sí. Bueno, pues a ver si esto continúa y esto da paso también a esas nuevas generaciones que se fijen en este deporte. Esperemos que sí, estamos trabajando en ello y hemos empezado también la temporada de los chicos y la verdad que en principio ahora estamos bastante bien aún. Un poquito de emoción a la cosa y como regalo después de los entrenos de todas estas semanas, viene bien siempre de vez en cuando hacer un partido. Claro, ¿cuántos días dedicáis a entrenar? Ahora esta temporada estamos dedicando dos, por temas laborales y el tema de conciliación es bastante complicado, pero vamos, los dos días que estamos viniendo, estamos viniendo todas. Hombre, lo que es importante es que empezó esto casi con una treintena de jugadoras y ahí siguen, ¿no? Seguimos, seguimos, sigamos manteniéndonos, en el grupo siguen una treintena, a entrenar venimos casi 20 todos los días y la verdad es que esto va para adelante. Muy bien, y notamos ya esa evolución desde que empezaste y ahora ves que esto va progresando. Sí, 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 cada entreno se ve cómo vamos evolucionando, las que no sabían nada ya van sabiendo poquito a poco, las que llevamos 20 años sin jugar ya vamos cogiendo un poquito ya el ritmo y la verdad es que muy bien. Oye, qué ejemplo incluso para las que tenéis hijos o hijas, ¿no? Oye, pues voy a ir a ver a jugar a mamá y eso le implica a ellos también. A mamá y a papá, habemos aquí familias completas, en mi caso jugamos los cuatro que estábamos en casa, el niño, la niña, el padre y la madre, jugamos todo y la verdad que esto es muy bonito porque esto es una familia y nos dedicamos todos al mismo hobby. Hoy contra el balonmano ASAP de Sevilla, o sea, ¿conocéis algo de ellas? ¿Cómo están de nivel? ¿Será un partido competido? Hombre, sabemos de ellas que tiene un recorrido bastante extenso y venimos a pasarlo bien, a conocerlas y poco a poco irnos haciendo al nivel que hay fuera de la provincia, que no solo centrarnos dentro de la provincia. Bueno, para todos estos pueblos y ciudades que colaboran con nosotros, a todos les sorprende que Nerva otra vez vuelva a tener balonmano, esto es muy importante. Sí, sí, la verdad es que yo estoy dentro de un grupo de los campeonatos de Andalucía y les ha sorprendido muchísimo que un pueblo como Nerva vuelva a resurgir otra vez y más con equipos de veteranos. Bueno, se habla, lo comentaba también con Moya, de una posible federación, eso posibilita que juguéis, concentraciones y demás. Sí, la verdad que ya está casi cerrado, vamos a participar en la federación, se ha hecho una liga a nivel andaluz, está bastante bien porque se han creado cinco sedes, independientemente de los equipos que vayan a participar, esas cinco sedes van a tener una festa en concreto y allí se van a centrar todos los partidos de la jornada que pertenezca. ¿Nerva sería una sede? Sí. ¿Y habría que ir dónde? ¿Málaga? En principio está Vícar en Almería, Málaga, Sevilla y Granada y Nerva. Oye, pues qué importante eso para vivir jornadas espectaculares de balonmanes. Sí, en la reunión que mantuvimos, cuando nos dijeron que solo tenía que haber cinco sedes, una de las sedes que iba a ser a Algeciras, cedió su sede porque allá había sido otros años y la verdad que nos sirvió para que los cinco restantes cogieramos sede y para Nerva eso es bastante importante. La verdad que me acuerdo de las primeras entrevistas con los niños que decíamos que estábamos plantando las semillas y la verdad que gracias a Dios ha florecido pronto y sigue adelante. Bueno, que eso que comentaba yo con María Ángeles, empezaba a ir una treintena y ahí seguís. Sí, la verdad es que al principio pensábamos que era el bug iniciar, pero la gente está motivada, hay un muy buen ambiente dentro del equipo y la verdad que seguimos todos adelante. Y además la jornada que se va a vivir hoy, jugarán las veteranas, los veteranos, ambiente de balonmanos como aquellas mañanas de antaño. Sí, bueno, eso es un poco lo que pretendemos, que cada vez que tengamos partido, pues juntemos los dos grupos y recuperar ese ambiente de antaño y un poco también la convivencia con el resto de equipo y demás. Bueno, ¿y se nota la evolución? Todas coinciden en decir que sí, que desde aquel inicio ahora ya se nota la progresión. Hombre, es verdad que los primeros partidos los cogía de cero, había mucha gente que incluso no había jugado nunca, pero se había animado a esto y en este tiempo ya se va anotando la evolución. Yo creo que seguirá así. Oye, y que está casi cerrado ya lo de federar el equipo y jugar concentración. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ha sido una oportunidad que nos ha surgido ahí. En principio las hemos acogido todas bastante bien y prácticamente está ya asegurado que vamos a federar el equipo. Claro, es que el problema de esto es venir a entrenar, pero luego hay pocas posibilidades de competir, de jugar, que es lo que gusta. Sí, realmente es verdad que de equipo de veterana hay poco. Es verdad que en la provincia de Huelva contamos con cuatro equipos, pero al final veterano, veterano. Solo estamos en Nerva Club de Balonmanos y la posibilidad esta que se vaya abriendo, aunque sea a nivel Andalucía, se ha conseguido organizar a nivel concentración y que los desplazamientos sean menos. Muy bien. Bueno, ¿y hoy ganamos o no? Hombre, vamos a por todas. Nosotros siempre ganamos porque lo disfrutamos, lo pasamos bien y siempre ganamos. Aquí verdaderamente lo de menos es el resultado. Sí, nosotros lo que nos hace ganar y estar es esto, es la convivencia de hoy, estar rato y pasarlo bien. El partido tuvo momentos en los que el conjunto local fue por delante, pero las sevillanas finalmente se impusieron, aunque lo positivo es el nivel que se va alcanzando partido tras partido. Tras el término del encuentro de féminas llegaba el turno de los veteranos, un equipo con nombres muy importantes en la historia de nuestro balonmano local, sin olvidar a aquellos grandes de este deporte que llevaron a nuestro Nerva Balonmano a ser uno de los equipos más importantes de toda Andalucía y buena parte de España. Bueno, con ellos jugaba solo de veterano, hace unos años. De hecho, hoy había jugado la primera parte con Triana y la segunda había jugado con Nerva. ¿Ha habido alguna coacción para que no metan muchos goles? No, me han convencido de que juegue la primera parte con ellos para estar menos cansado, eso sí. Bueno, Álvaro, qué importante también ese equipo masculino que vuelva otra vez a la cancha. Mira cómo están las gradas. Nerva en el deporte con el balonmano siempre responde, eso sí. Y bueno, que vayan viniendo equipos de fuera, que vayan conociendo el ambiente. Se ha quedado Juan Andalucía, que ha jugado muchos pabellones grandes, se ha quedado flipado con el ambiente de un pueblo chico, me lo ha dicho antes. Bueno, y escúchame, esto es lo que siempre hablamos, es entrenar, volver a la disciplina, pero lo que hay que buscar también es partidos. ¿Hay muchas opciones o no? Hay opciones, pero estamos limitados, porque en Huelva hay un equipo, en Sevilla hay dos. Si quieres, no juegas siempre con los mismos, tienes que irte más lejos. Se está hablando, por ejemplo, las niñas creo que quieren federarse. Nosotros estamos hablando porque hay mucha gente que trabaja en turno, no sabemos lo que vamos a hacer, pero la idea es intentarlo también. Yo sigo diciendo que aquí, en dos meses, se saca otro equipazo para competir donde sea. Es complicado. No, hombre. No, no, es complicado, porque hay un salto muy grande de la gente joven del equipo que no ha ahogado a un nivel grande o a la gente que se ha ahogado. Hay un salto muy grande de generación ahí que es muy difícil de recuperar. Bueno, pero volver a retomar esto es muy importante. Vamos a ver, te vamos a ver a ti, a Jesús, a todos esos grandes, ¿no? Bueno, Jesús no va a jugar ahí, está lesionado. Pero yo creo que más que centrarnos en nosotros, que es pasarlo bien, es que los niños nos vean y quieran seguir. Eso es lo primero. Porque si la cantera, nosotros vamos a durar uno o dos años lo que cuerpo aguante. Pero los niños tienen que tener un reflejo de que el payor se llena con la gente, que van a venir a jugar, que hay competición. Los niños son los que tienen que ver estas cosas. Muchas veces te he preguntado si el balonmano podría volver a ser lo que fue. Entonces, será complicado, pero hay que empezar por esto, por las categorías inferiores que los niños vean. Sí, no. Y esto es el tiempo que no se veía. Que la gente un domingo se levante, va a ver el balonmano, que hay una barra montada y se haya comprometido mucha gente. Todo lo que se haga para el pueblo, llega donde llegue, no se puede buscar una expectativa alta, es bueno. Hace dos años tú no la vi, ahora sí, esto que hemos ganado. Si podemos subir un poco más mejor y si no, pues mantener lo que tenemos. ¿Tenemos equipo para ganarle a esta gente del Triana o qué? Va a estar apretado. ¿Y más Juan Andreu que se siente un rato? No, no solo Juan Andreu, hay mucha gente. Más Juan Andreu tampoco creo que vaya a apretar mucho, porque son gente que está acostumbrado a un nivel y no quiere lesionarte, tiene su trabajo, su vida. Pero bueno, yo creo que apretadito va a estar. Y lo que está claro, y con esto terminamos, es que el balonmano sigue despertando pasiones. Es lo que decía Álvaro, no hay más que ver la grada. Sí, coño, es que me da gusto tener un pabellón lleno y encima hoy hay fútbol, hay algo de Santa Ana también, hay un montón de actividades y el pabellón sigue estando lleno. Así que todo lo que sea que vea gente y el ambiente es bueno. Bueno, hablamos con Juan Andreu, Juan, ¿no?, para los amigos. Bueno, esto es lo bueno que tiene el trabajar en eventos como este, conoce a alguien que ha sido auténtica élite en el balonmano. Bueno, si no mal recuerdo, tú has estado en la Bundesliga alemana, has estado en el Limón, has estado en la de Mar León aquí en España, fuiste bronce con la selección española, creo, ¿no? Sí. Oye, vaya nivelazo. Bueno, sí, una carrera, estoy contento con mi carrera y también muy contento de estar aquí este fin de semana. Bueno, que vuelva a resonar otra vez el balonmano en Nerva, tú que lo has conocido, esto es muy importante. Bueno, sí, yo soy de esa generación que se acuerda lo que era Avenida Nerva y el ambiente que se montaba aquí y que para mí, cuando yo escucho Nerva, yo escucho siempre a las manos. Entonces, yo creo que es muy importante actividades como esta para volver a fomentar un poquito el deporte en la zona. Por lo tanto, hoy momento para encontrarse también con muchos amigos. Sí, sobre todo muchos rivales. Hoy va a ser un día muy bonito, unido con la familia, creo que el pabellón tiene un ambiente fantástico, así que lo pasaremos muy bien. Y de esa importante etapa que tú has vivido, ¿cuál destacarías principalmente? Bueno, yo de siempre lo más importante que creo que es jugar con la selección. Entonces, todos los dos mundiales y el europeo que juega con la selección es con lo que me quedo de mi carrera. Y ahora ya, pues, colaborando con los veteranos. Sí, ahora, bueno, estamos en el balonmano pro en Triana, estoy de gerente, echando la mano en muchas cosas. Y, por supuesto, con los dos equipos de balonmano veteranos que hay en Sevilla, balonmano veteranos Triana y balonmano veteranos Sevilla. Y eso, fomentando el balonmano, que es lo importante. ¿Algún partidillo de liguilla de ascenso Nerva-Balonmano-Triana recuerdo yo bastante importante? Bueno, yo ya no estaba, yo ya no estaba, pero es verdad que sí. Es lo que he dicho, Nerva para mí es balonmano, entonces un orgullo y un placer estar aquí este fin de semana. Qué bonito ver, mira cómo están las gradas. Este deporte aquí siempre ha tenido un pálpito. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, hay muchas ciudades, muchos pueblos que se recuerdan por su deporte. Y no me voy a cansar de repetirlo, el balonmano es el deporte de la zona, han salido aquí muy buenos jugadores, ha habido mucha competitividad siempre, entonces es bonito estar aquí. O sea, habéis coaccionado Álvaro, Álvaro va a jugar una parte en cada equipo que no meta mucho gol. Bueno, le hemos dicho que la primera parte con nosotros, que estará menos cansado, ahora ya que somos todos veteranos ya cuesta un poquito más coger el ritmo, pero bueno, lo hemos engañado un poquito. La mañana de balonmano inevitablemente recordó aquellos tiempos que ahora parecen lejanos, en los que este deporte concentraba a todo un pueblo que seguía con pasión las evoluciones de un equipo que fue el más veterano de la segunda división nacional en el sector andaluz y que llegó a militar en primera. Pero además del balonmano este domingo nos deparaba también una cita muy relevante en cuanto al fútbol local, ya que el Nerva Club de Fútbol, que está a pocos días de empezar su andadura en el calendario liguero, disputaba el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Andalucía con el Aracena Club de Fútbol. En la ida los hombres entrenados por Manuel Mena perdieron por 3-2, lo que obligaba al equipo local a una épica remontada para seguir en esta competición, que aunque no es el principal objetivo de los albicelestes, podía ser una buena puesta a punto para el inicio liguero. Sí, además una buena piedra de toque antes de empezar la liga, que nos está viniendo bien para hacer piernas, para coger la idea del juego que quiere el mixte, y la verdad que bien, a ver si es posible y remontamos. Bueno, la gente se pregunta, esta Copa Andalucía, si ganas, creo que son 6 rondas, participas en la Copa del Rey incluso. En la Copa del Rey del año que viene, habría que pasar muchas rondas, pero bueno, es una posibilidad. Bueno, esto casi se lo toma el equipo, bueno, como una cita importante, pero también casi para ir poniendo a punto, ¿no? Sí, para continuar con el rodaje de pretemporal, y la verdad que nos está viniendo muy bien, el equipo está cogiendo la idea del juego y bien, contento. Bueno, ahora vamos a abordar este partido de vuelta, en el que hay que remontar, como decimos, el resultado allí fue 3-2, favorable a la Alacena, en un partido en el que el Nerva llegó incluso a ir mandando en el marcador. Sí, fuimos al descanso partiendo 1-0, le dimos la vuelta en los primeros 10 minutos, con la mala suerte que después nos volvieron a la vuelta del marcador, pero bueno, estamos ahí, y si con diferencia de un gol no iríamos a penaltis, porque no hay prórroga en estas eliminatorias, y a ver si puede ser. Claro, y ni tampoco vale el valor doble de los goles en caso de empate. Eso, eso, ya se quitó en todas las categorías. Por tanto, ¿cómo ves? ¿Crees que podríamos sacar esto delante? Sí, hay muchas posibilidades, el equipo está muy bien, el otro día allí en Alacena hicimos un buen encuentro, creo que somos dos equipos parejos y puede pasar cualquier cosa, pero tenemos posibilidades. ¿Qué falló allí en Alacena, cuando el partido parecía que lo tenía el Nerva controlado? Sí, fue, yo te digo, le dimos la vuelta y en dos jugadas a irla en cinco minutos también nos dieron la vuelta ellos, no fue, no podemos achacarlo a nada, simplemente tuvieron acierto y nada, esperemos que hoy lo tengamos nosotros. Bueno, pues a ver si pasamos y remontamos, pasamos a una nueva eliminatoria y ya pensando también en el campeonato que está a la vuelta a la esquina. Eso es, el sábado que viene comenzamos la liga allí en Cartaya a las ocho y empezamos esta nueva temporada. Muy bien, y ese tiene que ser nuestro verdadero objetivo, ¿no? El intentar estar ahí arriba y salir de esta categoría. Totalmente, ir poquito a poco y esperemos que este año sea el último en tercer andaluz. Desde el minuto cinco el equipo serrano ya mandaba en el marcador con un tempranero gol. El Nerva tuvo oportunidad de empatar minutos después con un penalti que falló a Belardo. Poco a poco los visitantes se fueron haciendo más acreedores de la victoria y aunque en el juego local hubo aspectos muy interesantes, el Aracena, club de fútbol, finalmente pasa a la siguiente ronda al ganar 1-4 a los mineros, que no obstante se toman. Este partido como un buen aprendizaje de cara al inicio de la temporada en el próximo fin de semana.